En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje, con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel, Viena al Sur, ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, subite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país. Arte, música e historias, bailes y ricas comidas, por caminos, calles y avenidas. Qué asombrosos son los viajes, con samba y con nina, ay qué linda que es nuestra Argentina. Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión. Ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. Vamos que ya empieza el viaje con samba y con nina, vamos por las rutas argentinas. Los asombrosos viajes de samba y nina por la Argentina. ¡Qué divertido! ¡Yujuu! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro asombroso viaje de samba y nina por la Argentina! Mar, ¿qué pasa? No, viste que el control remoto mágico no está andando muy bien. Estoy como probando... Bueno, pero tenés cuidadito, eh, no me vayas a pausar otra vez. ¡Ah! No, no, jamás te pausaría, escúchame. No, estoy acá, viste. Usted ha encendido el sistema de inteligencia artificial Clementina desde un dispositivo nuevo. Ah, debe ser por el control remoto. Para verificar su identidad, por favor, pronuncie la clave. ¡Ay, clave! ¿Qué clave? ¿Qué clave? Mar, ¿no te acordás que habíamos puesto una clave? ¡Ay! ¿Cuál era? ¡Ah! Era el nombre de tu perrito y la fecha que nació. Sí, voy, eh, pará. Mi perro Cachivache 310388. Clave, incorrecta. ¡Ah! Les quedan dos intentos. ¿Dos intentos? Sí. A ver, yo intento, pasame el control. Pará, pará, pará. Los asombrosos viajes de Zamba y Nina, 1, 2, 3, 4. Clave, incorrecta. Les queda un intento. ¿Un intento? ¿Pero qué un intento y si no qué pasa? Ay, Mar, ¿cuál era la contraseña? Yo te dije que había que poner algo fácil, algo que nos comprometa, que nos involucre, algo tierno, dulce, amoroso. Mar. ¡Ah! El lugar y la fecha de cuando nosotros nos conocimos. Voy, eh. Clorinda Formosa. El 12 de 03 de 2010. ¡2010! Clave, correcta. ¡Ay, menos mal! No, sí, igual, te digo, hay que usarlo con precaución ese control remoto, eh. La verdad que sí. No, no, no. ¡Yo quiero probarlo! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! Si ustedes tuviesen un control remoto mágico, ¿para qué lo usarían? ¡Qué pregunta tan divertida, Zamba! Yo lo usaría para poner en pausa a un colibrí por un ratito. Así puedo mirar cómo es de cerca. ¡Uy, me encantan los colibríes, Nina! Yo lo usaría por si en un partido de fútbol nos meten un gol. Ahí me fijo bien dónde patearon. Aprieto pausa, pongo reversa, y luego, cuando vuelven a patear, atajo la pelota. ¡Woohoo! ¡Sí, sí! Pero eso es hacer trampas, Zamba. Bueno, está bien. No lo voy a usar para eso. ¿Y si lo uso para acelerar el tiempo y que llegue más rápido el recreo en la escuela? ¡Eso sí me gusta, Zamba! Sí, es que se pueden hacer muchísimas cosas con este control. Es increíble. Sí, pero mejor no lo usemos más. Mirá lo que pasó con Clementina. No, no, pero igual ahí, mirá, ya están bien las pilas. Ahora va a andar perfecto. ¿Y cómo sabés que va a andar perfecto? Bueno, porque lo voy a probar. De hecho, voy a apretar el botón que va al pasado. ¡Bueno, bueno! ¡Falta algo! ¡Dale que nos vamos! ¡Sí! ¡Falta esto! ¿Qué tenés acá? ¿Todo un conjunto para jugar al fútbol? ¿Botines? ¿Pelota? No, no, no. Mira adentro. Es el control remoto de mi abuela. ¡Ay, Mar! ¿Pero y ahora cómo va a ser tu abuela para cambiar los canales? ¿Se va a tener que parar hasta el televisor? No, no, pero no es el control remoto de la tele. Es el control mágico de mi abuela. ¿Mágico? Sí, mágico. Vos podés apretar los botones y funciona y se pone como... No sé, podés hacer un montón de cosas con ese control. A ver, por ejemplo... Habría que probarlo, ¿entendés? Porque es como... ¡Dale, próbalo! Sí, está bueno. ¡Pausa! ¡Es verdad! A ver, play. No, porque ¿entendés? O sea, mientras vos aprietes el botón... ¡Ay, no! ¡Está muy bueno! ¿Qué? ¿Querés que lo pruebe? Sí, probalo, probalo. ¡Mirá, está buenísimo! A ver, por ejemplo... Sí, por ejemplo... No sé, ¿te gustaría que lo pruebes, por ejemplo, lo que te gustaría hacer? Por ejemplo... Hacemos cámara lenta. Vos decí que... Pausa. Reversa. ¡Pausa! ¡Cambio de idioma! ¡Pausa! ¡Cambio de idioma! ¡Noam! 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 ¡Se le acabaron las... ¡Se rompió! ¡Se le acabaron las pilas! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Se rompó! Bueno, Mau, ya vengo. Voy a ver si compro unas pilas o algo. Soy Coral Barcos, poeta. Les voy a mostrar lo que llevo en mi valija. Bueno, siempre llevo este vestuario que es uno de mis favoritos y el color me gusta mucho. Y los detalles de plumas también. Estos zapatos que hacen juego y además me encantan. Y también esta vinchita que la hice yo, por eso me gusta mucho y complementa el look. Y miren cómo queda puesta. ¡Soy un unicornio! También siempre llevo algo para leer. En esta ocasión voy a llevar este libro, Transiciones, que es de una amiga de Tigre. Y lo voy a empezar a colorear porque tiene esa posibilidad. Llevo un jean que lo intervino yo misma, con muchos colores y tiene algunas poesías escritas. Muchas bandanas. Mi preferida es esta, que tiene los colores del arco iris. Siempre llevo mi cuaderno de poesía. En la vida cotidiana puedo escribir en cualquier lado, pero cuando voy de viaje me gusta llevar este porque me lo hizo una amiga, especialmente para mí. Y esta plumita, que es mi amuleto de la suerte, me la regaló mi abuela y lo llevo a modo de protección. Eso fue todo. Espero les haya gustado mucho mi valija. No te puedo creer, con razón, después me dolía todo el cuello. Me sigue doliendo, es más. Bueno, bueno, pero escúchame, está bueno, está bueno para jugar a un montón de cosas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si ahora lo investigamos en el viaje? Pero digo, ¿qué te parece si ponemos un poco de la música de la banda de zamba? Ay, me encanta escuchar música. Lo que sea que pongas me va a encantar. Clementina, un poco de música, por favor. Reproduciendo música de la banda de zamba. Dicen que se crió, navegando libremente. Siempre actuaba sin temor. Juana ya era diferente. De madre chola y padre noble, Juana no tiene prejuicios. Con su gente ya comparte el honor y el sacrificio. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Pero pronto todo cambió. Juana sola se quedó. A un convento la mandaron, pero mucho no duró. Al volver a ser me encontró, con quien ella siempre amó. Nos unía una pasión, luchar por la revolución. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. San Marina, quédense por acá cerquita y no se vayan muy lejos que en cualquier momento retomamos, ¿eh? Ay, Dios, Dios, si tan solo supiéramos dónde estamos. No pasa nadie, aparte, no sé. No puedo creer que reseteaste a Clementina con ese control remoto. Bueno, pero ahí se está reiniciando, ahora hay que esperar, no sé. A ver si pasa. ¿Y ese humo? ¿Tendrá algún problema la camioneta? No sé, mamá. Como olor antiguo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no me dijiste que debíamos girar hacia la izquierda? Son algunas de las preguntas que todo argentino argentina ha enunciado al salir a las rutas nacionales en busca de nuestros queridos paisajes. Buenos días. Convídenos un poquito de su tiempo y cuéntenos, ¿quién los trae por aquí? ¿Qué tal? Hola. Sí, estamos, bueno, estamos acá en... Estamos recorriendo la provincia de Santa Fe. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, estamos acá recorriendo esta maravillosa provincia. Toda la semana vamos a estar acá recorriendo la provincia. Lugares maravillosos que tiene, sí, sí. Encantador, realmente encantador. ¿Quién más? Bueno, y le podemos contar, ya que estamos, ¿no? Que hoy justo es un día que tenemos un poquito por ahí de mala suerte porque Clementina, que es, bueno, nuestra inteligencia artificial... Nuestro GPS. Sí, tuvo ahí un problemita y bueno... Se reinició con un control remoto. Sí, y bueno, estamos ahora un poquito perdidos. No sabemos cómo llegar. Sí. Perdidos. Perdidos, una palabra que concentra las vicisitudes de estos dos jóvenes en busca de su destino. Metáfora de un viaje más profundo, un viaje hacia las profundidades de sus sueños, ¿cierto? Sí. De los sueños... Bueno, no sé si... Igual estamos perdidos, perdidos... Literal. Claro, estamos perdidos, perdidos de perderse. Sí, no sé si usted, señor, nos puede ayudar, ¿dónde es que estamos? Porque justo estábamos buscando a alguien y apareció usted, así que me parece... El televidente, atento, podrá discernir con total precisión cómo esto dos jóvenes argentinos buscan retomar una ruta perdida, ¿sí? Una ruta, una metáfora al pasado que añoran de su infancia. No, no es una metáfora igual, ¿eh? Yo digo, es un... Sí, ¿sabe qué...? Dice que no, ¿dónde estamos? No nos habla, como... No sé. Añoran ese recreo, el patio de la escuela, la bolita, el valero, el yo-yo y, ¿por qué no, la intérpida de Ayuela? Pero, señor, ¿en qué localización estamos acá? O sea, ¿cómo vino hasta acá? ¿Qué ruta tomó acá? ¿Qué...? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo es? ¿Nos puede orientar? ¿Nos puede orientar un poquito? La cartografía en este momento no estaría disponible. Bueno, si no nos puede orientar, por lo menos no estorbe, señor. Córrase, porque yo estoy mirando a ver si diviso alguna vaca, algún árbol que me haga guiar. Estorbar, estorbar. Hace mucho tiempo ya. Impedir que una acción se realice con total normalidad. O, dicho de otro modo, hacer que sea algo impracticable. Como ellos ven su propio destino, impracticable. Y esto fue Noticias Sin Importancia. Argentina, televisora color, con mentalidad ganadora, usted lo viera. Volvamos al piso. Es el roedor más grande del mundo. No come queso. Ama el agua. Es el carpincho. Tiene un pelaje áspero. Dos dientes superiores y dos inferiores. Tiene unas patas parcialmente palmeadas. Y es un excelente nadador. Usa el agua para regular su temperatura, aparearse y refugiarse de sus predadores. Como el yaguareté, el puma, la boa curillú. Y el yacaré. Se alimentan mayormente durante el crepúsculo, de pastos, gramíneas y plantas acuáticas. A veces come su excremento, para obtener bacterias que facilitan su digestión. Convive con distintos tipos de aves. Como el picabuey, el chimango, el tordo. También las garzas y el carancho. Se reproduce durante todo el año. Vive en grupos familiares de hasta 30 integrantes. Habita en distintas provincias de nuestro país. En Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe. La acción ambiental es ahora. ¡Ay, otro día acá en Santa Fe! ¡Qué hermoso clima! ¡Ay, sí, ¿no? Yo estoy acá, mirá, haciendo una bandera argentina. En homenaje al monumento a la bandera. Yo estoy haciendo un cartelito que dice Santa Fe. ¡Ay, me gusta! Sí, sí, sí. Para acá ponerlo después en el cuaderno de viaje. ¿Lo están completando, chicos y chicas, el cuaderno de viaje? Queremos verlo, ¿eh? Nos tienen que mandar fotos. Y etiqueten arroba canal pacapaca. ¡Ay, sí! A ver. ¡Ay, acá va mi bandera! ¡Eh, San Espiga! ¡Nos estás siguiendo vos, eh! ¡Aguante, San va! ¿Qué estabas, completando el cuaderno de viaje? ¡Uy, qué buena bandera! Yo estoy haciendo una bandera argentina. Un cartelito de Santa Fe para después poner ahí en el cuaderno. Me encanta. Che, qué lindo lugar, ¿eh? Me encanta. Qué lindo. Espectacular, ¿eh? Espectacular. San, ¿y hoy nos trajiste alguna actividad artística? Tengo una, tengo una que es muy buena, tengo una que es muy buena hoy, que es muy útil. Es un, ahora les voy a decir, es un tutorial, a ver si adivinan, para algo que hacemos todos los días. Cepillarnos los dientes. Sacarnos el pijama y vestirnos. Peinarnos. Vestirnos. Tomar la leche. Maquillarnos. Tiene que ver con vestirnos, lo hacemos los adultos, lo hacemos todos, todos los días. Vestirnos todos los días. Ponernos la cambera cuando hace frío y... Pagar el monotributo. Parecido, parecido. ¿Qué hacemos? ¿Cocinar? No, dijiste parecido vestirnos. Le doy una pista más. A ver. Estamos en una provincia que tiene forma de algo. ¡Ah! ¡Forma de bota! ¡Forma de bota! Va por ahí. ¡Forma de bota! Sí, claro que sí, Mau. Muy bien. Maravilloso. Es verdad que es algo que muchos chicos y chicas a lo mejor todavía no lo saben hacer. Así que está buenísimo poder aprenderlo. ¿Y saben qué? Les cuento un secreto. ¡Ay, qué buenas zapatillas! Acá entre nos no digan nada ahí en casa. Me di cuenta que me estaba atando mal los cordones. ¿En serio? Sí. Mal. ¿Qué es mal? Con otra técnica, porque hay muchas maneras de atarse los cordones. Mal o bien, ¿quién dictamina? No podríamos filosofar acá en Santa Fe una hora sobre eso, pero me di cuenta que hay técnicas más piolas, como la posta, la posta para atarse los cordones. La verdad de la milanesa de cómo se atan los cordones. Exacto. Así que vamos a hacer el paso a paso. ¡Me encanta! ¿Saben qué? Me olvidé que hace mucho que no grito. ¿Qué? Un buen manos a la obra. ¡Oh, qué extrañábamos el manos a la obra! Un buen manos a la obra. Y para los que están en casa, que están medio dormidos y dormidas todavía. ¿Se acuerdan cómo era hace rato y no lo hacemos? Vamos, ¿eh? Ahí, brazos en casa, ahí de correr la mesita, correr todo lo que tengas ahí, el televisor, manos arriba, mirada al frente, abrimos el pecho ahí para que salga todo el arte, toda la creatividad. Y a la cuenta de tres, manos a la obra ahí en casa, ¿eh? Los quiero escuchar bien fuerte, que se despierte el vecino. Uno, dos, tres. ¡Manos a la obra! Ahí está, ahí está. Bien. Y vamos a hacer... Ah, vamos a hacer nuestro propio zapato. Exacto. Vamos a diseñar zapatillas. Me encanta, para poder practicar. Claro, claro, o sea, no solo puedo practicar en mi propia zapatilla, en la zapatilla esta, digo, sino que también voy a tener una zapatilla específica para la práctica. Para practicar nudos y moños. Me encanta. Total, total. Que además les digo, yo cuando era chiquito dibujaba mucho, dibujaba muchas zapatillas. No sé por qué me colgaba dibujar zapatillas. Y ya de por sí es como lindo diseñar e inventar tu propia zapatilla. Y para eso vamos a usar nuestro querido cuaderno viajero, que lo adoro. Y más con todas las invenciones que fueron, me emociono. Me emociono cada vez que lo abro. Bueno, empezamos. Paso número uno. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Bien. De nuevo, volvemos a las raíces, al corazón del dibujo. Lápiz, papel y un cartón. Nada más que eso, todo lo que le quieran sumar. Marcadores, acuarelas. Lo quieren pintar con acrílico, también bienvenido. Hermoso. Podemos hacer un collage, de nuevo, ¿no? Es como súper amplio. Lo más fácil y divertido es empezar a dibujarla y dibujar una zapatillota. Claro, hay que dibujar la zapatilla como vista de arriba. Exacto. ¿No es cierto? Para poder tener ahí la visual de los cordones. Porque a mí se me ocurre dibujar una zapatilla como de costado, ¿no? No, no. En este caso es vista de arriba. Que no es tan fácil dibujar las cosas desde arriba. Es como... Hay que usar bien como la atención, digamos, en los detalles. Ay, me olvidé. Y, por supuesto, necesitamos un par de cordones. Un par de cordones o un piolincito. Yo lo probé con un piolín en casa y también funciona. Así que, bueno, amigas, atención. Primer paso. Sí. Primer paso, dibujar. Es como... Es casi como la copa del mundo. De serio, gachaniga. Es parecida, pero... Ay, es como una... Como una papa. Como una zapatilla. Como una zapatilla. Como una zapatilla. Como una papa. Vamos a dibujar. Bien, lo dibujamos. Es como más gordita abajo. Como un ocho. Como más gordita abajo. Hace como una curvita. Bueno, también uno podría poner la zapatilla y hacer el contorno de la zapatilla real. Me gusta amar y quiero que lo hagas ahora. Y aparte voy con... Mirá, la elasticidad. Ahí va, ahí va. Me encantó. Me encantó. Mirá, sale tutorial. En vivo. Excelente. No, aparte está bueno porque para copiar ahí, mirá. Copiar el diseño. Muy buena técnica. ¡Espectacular! Buenísimo. Bueno, eso la hice versión libre. Tiene que ser más o menos simétrico. Y al medio le vamos a hacer una rayita con lápiz. Sí. Y lo que a mí me funcionó en casa, cada cual tiene su método, es hacer cuatro rayitas acá arriba, bien en el medio, a la misma distancia. Equidistantes. ¿Sí? Cuatro rayitas. Muy bien. Que van a ser los ocho agujeritos por los que vamos a pasar los cordones. Hacemos una rayita y le dibujamos un agujerito en cada extremo, que es por donde van a pasar los cordones. Y ahora comenzamos la parte del dibujo. Ay, sí, la parte del dibujo. La parte más larga, que es la parte de dibujar. Me gusta. Bien. Es una linda tarea de lluvia. Un día te colgás a dibujar zapatillas. La verdad. A diseñarlas. Espectacular, ¿eh? Y lo vamos a recortar y pegar sobre un cartón. Muy bien ahí, chiquis, con las zapas. Las zapas acá. No, está bueno. Aparte me dan ganas de hacer todas diferentes. Quiero hacer un zapato, un borcego. Re. Un ojota no tiene cordones, pero podríamos inventarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un ojota cordonera. ¿Por qué no? Me acuerdo que también a mí me gustaban, cuando no sabían, me compran zapatillas con abrojos. Pero además es más fácil, con abrojos es un... Claro, es un truquito ahí, una trampita. Es un gran paso de aprender a atarse los cordones. Atención, en esta parte de los agujeritos necesitamos, puede ser un punzón. Sí. De nuevo, ayuda a algún adulto, porque esto te puede lastimar los dedos si no queremos. Así que, por favor, le pedís ayuda a tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuela, quien sea, que te haga los agujeritos de esta actividad. Ahí está. Con una tijera es lo más fácil, una tijera con un poquito de punta y siempre sobre una mesa. Acá tengo una tabla de corte, porque somos profesionales del arte. ¡Ay, qué nivel! Profesionales del arte puede ser sobre una mesa una maderita. Atención, ya vamos a pasar a hacerle los agujeritos de la zapa. ¡Qué divertido! Bueno, ahí con cuidado tenemos los agujeritos. Yo lo voy a pintar un poco, me quedó. Me quedó un poco triste todavía la zapa. Así que le vamos a dar un poquito de color. Es como un sueco, eso. Sí. Como un sueco, como una chancla. Sí, o como una zapatilla de bowling. Y vamos eligiendo un buen par de cordones, que podemos usar los de una zapatilla, obviamente que ya tenemos, o cualquier piolín, cualquier cosa que parezca un cordón. Va a funcionar. Ahí va queriendo esto. Divino. No, yo con esto me quedaría, pero horas dibujando y... No sé, es como... Que varias veces lo dijimos. Es un viaje. Es como una meditación activa. No, es re lindo. Es lo más. Un cordón. Un cordón. Este tiene 64 centímetros, pero no importa, puede ser cualquier cordón. Y acá viene la parte... La parte difícil, que es pasarlo uno por uno. Vamos a pasarlo de esta manera. Y que nos queden también, ¿no? De la misma altura los cordones la primera vez. Que nos queden ahí. Y vamos a hacer como una cruz en la parte de atrás. Los vamos a ir pasando cruzados. Hacemos una cruz en la parte de atrás. Y después una cruz en la parte de adelante. Lo vuelvo a explicar paso a paso. Acá pueden poner el control remoto mágico. A ver cómo es lo de la cruz. Ahí está. ¿Cómo es lo de la cruz? Hacemos una cruz atrás. Una crucecita atrás. Y una crucecita adelante. Cuando lo vayas haciendo, lo vas pasando, vas a salir solo. De acá adelante lo dejo así, como una liñita. Y de atrás es que lo cruzo. Claro. Excelente. Bien. Atención, amigos y amigas. Ahí en casa, toda la concentración en este momento. Años de historia del arte, la humanidad. En el atado de cordones, que hoy lo vamos a repasar. Primer paso. Tenemos uno en cada mano. Es por atrás el nubito. Yo lo hacía de otra manera, pero es por atrás. Miren, va el de la derecha, va por detrás. Y el hilo va para adelante. El cordón va para adelante. Primer paso, el nudito. Bien. Es muy fácil, pero vamos de nuevo. Nudito. El cordón derecho pasa por detrás y entra. Yo hago el derecho por adelante. Es como, bueno, igual es lo mismo. Bien o mal, ¿no? ¿Quién lo decide? La cosa es hacer el nudo. El nudo es esto, ¿no? Es como cruzamos ahí. Las dos tiras y metemos por adentro. ¡Plic! Otra vez. Lo importante es no salir con los cordones desatados a la calle. Cruzamos. Y después de cruzarlo, metemos. Perfecto. Y ahí. Ahí va. Zapatilla. Mirá, te la sostengo así. Perfecto. Ahí está. Entonces. Primero, el de la derecha pasa por atrás. El nudito. Ahí está. Tenemos. Primero cruz. Cruza. Cruza. Y va para adentro. Y va para adentro. Bien, nudo. Perfecto. Listo, nudo, baja. Ahí está. Perfecto. Y ahora el momento de la verdad. Orejita. Número uno. Bien. Orejita dos. Espectacular. Y lo mismo que hicimos recién. Cruzo. Ahí va. Y paso por adentro. Y nudo. Bien. Y si quiero ahí, doble. Impresionante. Doble para ajustar bien. Y estas que me quedan acá colgando, me las puedo meter adentro de la zapatilla. Para no pisármelas. Me encanta. Y así no hay manera de desatar. Impresionante. Qué bueno, San. Qué buena actividad que nos trajiste. Me encantaría que estén ahí en casa ahora todos viendo cómo atarse los cordones. Porque yo me di cuenta que me los ataba mal. Y ahora es como que mis pies, mi caminar es más seguro después. Mirá, a mí la que me gusta también es orejita y la otra rodea la orejita. Y acá es donde me quedó el dedo gordo. Excelente. Claro, esa es la que hizo San al principio. Es la primera que mostró San. Pero para mí esta, vos decís que es más fácil. Ahora no, ahora me hagas. Para mí más difícil. Y ahí doble de nuevo. Cruzo y paso por adentro. Esta a mí no me falla. Chicos y chicas, queremos que nos manden todas sus zapatillas atadas por ustedes. Queremos ver también sus zapatillas creadas. Se pueden filmar si nos dan bien videitos mostrando cómo se atan los zapatos. Hay que practicar, hay que practicar. No hay que frustrarse a la primera, sino que hay que darle y darle y practicar. Sobre todo, ¿sabés por qué? Porque con unos zapatos bien atados podés seguir de viaje, ¿no es cierto? Exacto. Sí, por supuesto. Ay, llamamos a San Medanina. Dale, gracias San por el aprendizaje del día de hoy. Y nos encontramos seguramente en la próxima provincia. En la próxima provincia. ¡Samba, Nina, vamos! ¡Vamos! ¡Se ataron los cordones! ¡Vamos, chicos! Ay, llegamos a Santa Rosa de Calchines. Ay, sí, pero estamos rodeados de agua, ¿viste? Es como que será un dique. Ay, no sé. ¡No! Y estamos aquí, en Santa Rosa de Calchines. Un lugar maravilloso para la observación con binoculares o catalejos. Ay, ese notero anticuado que nos encontramos recién en la ruta. Se sigue transmitiendo. Sí, yo no traje binoculares. Uy, yo tampoco traje binoculares. Y ahora hay cake. Dicen que sí que está bueno. Los oí, los oí. Tengo un solo binocular y lo estoy usando. ¡Eh! ¿Me prestes binocular? No, 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 no. No, 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 no. Tócate primero. No, pri, 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 pri. Bueno, pará. Vieron, pero dije nada. Bueno. ¡Tiro de cartuchera! Cartuchera, no. Cartuchera le gana a todos. Porque puedo guardar adentro lo que quieran. No, no, no. ¿Qué cartuchera? Yo dije tijera, vos tenías elegido copil y ganado. Por favor. Che, qué bonito. Dale. Me lo prestaste un poquito ahora cuando... Me encanta. Ahora más tarde. Volve. Mirada Santa Rosa de Cali. Por favor. ¿Eso qué es? ¿Eso es un dique? ¿Eso es esa piedra? No, 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 no. No es un dique. Es un albardón. ¿Sí? Que no, no, no se inunda con las crecidas. ¿Sí? No es un dique. ¿No me lo querés prestar un poquitito? No, estoy ocupado. Pará. Qué lindo, che, este lugar. Bien. Toda la vegetación. Guau. Señorita, perdón. Señorita, pero señorita, ¿qué ha hecho con el muchacho? Ay, qué lindo, mirá. Es espectacular. Sí, pero señorita, lo ha congelado por completo. Ah, sí, porque tengo un control remoto y es mágico. Sí. Mire, en el estado que está. ¿Vio control remoto una vez? No, nunca vi esto en mi vida. Ah, bueno, es un aparatito de la tele, ¿no? ¿No sabe cuál es el aparatito? Bien, ¿cómo funciona? ¿Puedo ver? No toque, no toque, porque puede hacer... Mira, un segundito, que voy a ir un poquito más. Ay, por favor, qué maravilla. No, realmente este lugar es... La verdad que es maravilloso, sí. No lo puedo creer. Realmente impresionante. Bueno, ya está, lo podemos ahora descongelar. Sí. Tiene que apretar este botón que está ahí. ¿Lo apretas? Sí. ¿Quieres...? Un segundito, un segundito. Me gustaría, sí. Un segundito, ¿eh? Un segundito. Usted me dice, yo lo activo. Sí, sí, sí. Listo. Es una prueba... ¿Preparados? Una prueba increíble. Ya. ¿Están preparados? Ya. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Quién pudiera tener binoculares para usarlos, no? Tal cual. Sí, sí, sí. Disculpe, ¿volvió a revivir? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Nada. Es realmente impresionante. Sí. ¿Y no te da ganas de usar los binoculares? No. No, no. ¿Cómo que no? No, no. Por ejemplo, si digo, pausa. Pero no, pero no, pero va disimuladamente, por Dios. Discúlpeme, señorita. Va disimuladamente, me lo voy a guardar acá. Espera, pongo play y lo guardo rápido. Sí, sí, claro. Va. ¿Qué? Pero, Marta, ¿qué? No, es que no, porque justo había como... Sí. ¿Qué? Está pasando algo extraño. No, no, nada, nada, nada. Se acordaron de un chiste y no me lo están contando. Ay, ma... Vale, digan la verdad. ¿Sabes una cosa? Sí. Este lugar, este lugar, se llama así, debido al pueblo originario, al pueblo originario que vivía en la zona. Ah, Santa Rosa de Calchines. Exactamente. Qué interesante. Ah, voy a dejar la transmisión de... Y ahora sí, volvemos a estudios. Sí, eh, eh. Volvemos a estudios. ¿Samba y Nina? ¿Samba y Nina? Samba y Nina, volvemos a estudios. A ver. ¡Samba! ¿Nos ves? ¿Estás segura que me quedaste? No, 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 para nada, no tengo ganas. No, no, pero fíjate si están Samba y Nina, dale. Mira este lugar, Nina. ¡Oh! ¡Cuántos botes! Es la fiesta nacional de la pesca del amarillo en el Bencia. Yo nunca fui a pescar. ¿Ustedes, chicos y chicas? ¿Vos, Samba? Yo nunca. Este es un concurso de pesca deportiva con devolución. O sea que lo que se pesca se devuelve al agua. Sí, mirá. Esta es la especie que pescan. Los amarillos. El que pesca el más grande, gana. ¿Y eso qué es? Es un juego. Hay que tirar de la rueda para ver qué pescas. A ver si tengo suerte. Pescaste un zapato, Nina. ¡Ay, no! Ahora vos. A ver. ¿Una llave? ¡No! ¡Qué malos pescadores somos! Así nunca vamos a ganar un concurso de pesca. ¡Ay, qué lindo son, Javier! ¡Ay, sí que espectacular! Y aparte con esto se ve de todo. No, este lugar es, pero, excelente para hacer deportes acuáticos. ¡Ay, sí! Che, ahora sí te lo voy a aceptar. Los binoculares, no, ahora las estoy guisando yo de nuevo. Pero dale, préstameles un segundo. No, no, no. ¡Ay, mirá! Mirá quién viene ahí, hablando de deportes acuáticos. ¡Eh! ¡Hola, atleta! ¡Hola! ¡Ah, respirando aire puro acá en San Javier! ¿Y qué estás haciendo? Hay mucho deporte acuático acá. Muy bien, deporte acuático. ¡Cayak! Sí, muy bien. ¡Cayak! San Javier ideal para deportes acuáticos. Che, están quietos. Vamos, vamos, caminate en el lugar. ¿Y esos remos son para hacer kayak? Remos para hacer kayak. ¡Ay, yo siempre quise aprender a hacer kayak! ¡Te presto los remos! ¡En serio! ¡Pero claro! ¡Qué bueno! A ver, dámelo. Ahí va el otro. ¡Ah, los dos! ¡Los dos! ¡Remen! 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 ¡Qué bueno! Pero no, igual me imagino que es como medio de costado. Cruzado. ¿No me podés prestar los remos? Los remos. Ah, pero yo te hice los yo ahora. Pero, pero a mí me gusta. Si querés te doy los binoculares. Bueno, hagamos un intercambio entonces. Igual también, no hay problema. Qué lindo, maravilloso. Ahí va, ahí va. Bueno. Mirá, ahí está. Mejor, mejor. Igual te cuento, ¿eh? San Javier, lugar ideal también para hacer avistaje de haves. ¡Uy, en serio! ¡Ah, lo sé! ¡Qué bueno! ¡Ay, no, pero yo quiero! ¡Ay, no, no! ¡Qué pena! Mirá si te... Una cosa un poco quieta para mí. Pero también, lo tengo que contemplar. Respirás. ¡Qué bueno! Observás las aves. Respirás. Respiro. Observás las aves. Observo las aves. Igual podés hacer una caminata también en el lugar. Mientras hago la caminata. Ahí está. Qué lindo, pero realmente se ven unas aves impresionantes. 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 Esto me lo disculó el remoso. Gracias a eso es que este área fue declarada de importancia para la protección de las aves. Ah. Sí. Es más, ¿me prestás a hablar al tomate de los remos? ¿Qué? ¿Escuchaste a Matreta y te dieron ganas? No. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Algo de unos pájaros. ¿Qué está pasando? Mucha tensión acá, ¿eh? A ver, a ver. Un trote, un trote para liberar tensión. Vamos, trote. Mirá, mirá, mirá. Trote, trote, trote. Trote, trote. Me detengo, respiro. Exhalo. ¿Cómo hay? ¿Querés un poquito de binoculares? Y vos un poco de kayak. Puede ser. Bueno, pero ¿nos sacamos una foto? Foto. Dale. Ahí está. Ahí va. Entonces. Remos, binoculares, kayak. Todo, todo a la vez. Disfrutando San Javier. Vamos, ¿eh? Ahí lo entiendo. Diga San Javier. ¡San Javier! ¡San Javier! Soy historiadora. Estoy lista para responder todas las preguntas de los chicos y las chicas. Los chicos y las chicas preguntan. ¿Cómo supiste lo que quería hacer? Porque empecé a ver en los diarios, en las revistas ilustradas de principio del siglo XX, que había imágenes que me llamaban la atención. Y ahí dije, sí, quiero ser historiadora y ver cómo las fotografías nos muestran ese pasado. Si no viviste en el pasado, ¿cómo investigas lo que pasó? Tengo que juntar pistas del pasado, porque no todo fue de una manera y listo. Tenemos que saber qué pensaba una persona, cómo lo vio un compañero. Entonces tenemos que juntar toda esa información diferente para que te pueda explicar qué es lo que pasó. ¿Cómo hacés para recordar tantos eventos históricos? Y no siempre me acuerdo a todo. Obviamente tenemos que tener buena memoria y ejercitarla y es importante, pero también me anoto cosas. Tenemos maneras de ayudarnos para esa memoria. ¿Cuál es tu prócer favorito? Prefiero, antes que próceres, me gusta pensar en grupos. No sé, por ejemplo, las personas que hicieron la reforma universitaria o las mujeres que hacían una huelga de tejedoras, por ejemplo. Me gusta mucho más pensar en grupos de personas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta son las fotos. Ver fotos, ver cómo se veía la gente en el pasado, cómo se vestían, cómo se agarraban del tranvía y quedaban medio así para afuera. ¿Escuchás música cuando trabajás? La verdad es que cuando trabajo no pongo música porque me distrae. Me pongo a escucharla y a cantar y mejor en silencio. Me gusta el silencio. Los chicos y las chicas preguntan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Mairo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Me llamo Nina, tengo seis años, y vivo ahí, en esa casa, acá. Jairo es mi mejor amigo y lo cuido mucho. Hola, soy Jairo. Tengo cinco años, y mi mejor amiga, y mi primera amiga, y mi primera amiga, es Nina. Yo lo cuido de él porque es más chiquito, y también porque me gusta cuidarlo, y él me cuida también a mí. Es lindo cuidar a las personas. Mi papá me dijo que cuando era bebé yo, y ella ya nos conocíamos. A mí me gusta jugar a la mancha, a las escondidas, a la tirolesa, a la tirolesa, al fútbol también, a bailar, a cantar. A las escondidas, no sé. Ah, bueno. Para mí Jairo es muy bueno, y también a veces se enoja y no me gusta. Y no es muy divertida cuando se enoja, no. Divertida y enojona cuando se enoja. Con Jairo inventamos un juego que lo sentamos en el muelle, y saludamos a las lanchas, y a veces nos tocan bocinas, a veces nos saludan con la mano. ¡Hola! Niña se ponía la contenta cuando saludaba a las lanchas. Tener un amigo para mí es súper divertido. Si yo no tendría amigos, no me gustaría no tener amigos. Si no tenés amigos, no tenés con quién jugar. Y te quedás sola. Sin amigos y no podés invitar a nadie porque no tenés amigos. ¿Por qué estás firmando las escaleras? Vamos. Ahí voy, voy a sacar el cap. Yo Jairo lo quiero mucho. Y cuando sea grande quiero ser amigo de Nina. Yo no sé si voy a ser amiga toda la vida de Jairo y... Pero quisiera ser amiga toda la vida. Todos siempre vamos a ser amigos, ¿no? Cuenta la leyenda que hace millones de años atrás, cuando los ríos eran serpientes gigantes que abrían caminos en la selva, unos espíritus de luz y oscuridad llamados añas poblaban la tierra junto a los humanos. Los años de luz les provocaban sueños para poder hablarles al oído, darles consejos, enseñarles a tejer y revelarles secretos. Sin embargo, los años de la oscuridad abusaban de los seres humanos, mataban a los hombres y secuestraban a las mujeres, causando pena y dolor a su paso. Una pequeña aldea de los primeros guaraníes era la más acosada por estos seres. Ahí, la hija del gran cacique Tucán, la hermosa Araberá, también conocida como Destello en el Cielo. Se había casado recientemente con el dios colibrí. Ambos, felices y muy enamorados, esperaban a su primer hijo, quien, según las predicciones, se convertiría en el mejor pailleo chamán de la región, derrotaría a los años de la oscuridad y devolvería la calma y la paz a esos rumbos. No obstante, los años, al enterarse de la noticia, se propusieron matar sin miramientos a Araberá. Pero ella, al percatarse del peligro, escapó volando en la silita mágica de su esposo colibrí. Los años la persiguieron por todas partes, en el fondo de las aguas, debajo de la tierra y más allá de las estrellas. La silita mágica, al ver que no podría aguantar más tiempo el peso de Araberá, buscó en la tierra a un ser de gran bondad y belleza que pudiera ayudarla. Fue entonces que el Samu, más conocido como el Toborochi, se ofreció a acogerla y protegerla dentro suyo. Los años pasaron una y otra vez alrededor del hermoso Toborochi que inflaba su barriga ante los ojos de aquellos espíritus malignos. Finalmente, Araberá dio a luz a un niño fuerte y valeroso, y creció y vengó la maldad de los años. Sin embargo, Araberá se quedó dentro del Toborochi y se volvió parte de su esencia. Cuenta la leyenda que hoy en día la bella Araberá sale fuera del Toborochi en forma de hermosas fraganciosas flores para encontrarse con su amado colibrí que se une a ella, librando su dulce néctar y dando paso nuevamente a la vida. ¡Gracias! Paca Paca está donde estoy yo. En cada ciudad ¿Qué es lo que más les gustó del viaje? A mí me gustó estar cerca del río y disfrutar del paisaje. ¡A mí me encantó también! Mirar los pájaros, disfrutar de la tranquilidad. ¡Ay! A mí lo que me gustó fue todos los deportes acuáticos. ¡Ay! A mí me encantó ver tantos pájaros. ¡Otra vez! ¡Nos estamos quedando sin energía! Clementina, ¿podemos responder algunos desafíos para poder cargar la energía de la camioneta? ¡Claro que sí! ¿Están listos y listas para el desafío? ¡Sí! ¡Chicos y chicas ahí en casa preparados, listos ya! Comienza el desafío. ¿En cuáles de estos lugares se practican deportes acuáticos? A. Rosario B. San Javier C. Santa Rosa D. Calchines ¡Yo me lo reacuerdo! ¡Ay! ¿Cuál era? Yo me lo reacuerdo porque hoy nos encontramos con una atleta que nos mostró que tiene los remos de kayak. ¿Y los chicos y chicas se lo acordarán? ¡Sí! A ver, ¿qué piensan? Opción A, opción B o opción C. Señalando la pantalla. ¿Qué dicen? ¡Uf! ¡Mira cuánto le están señalando la B! ¡Mmm! ¿Vamos con esa? ¡Vamos con San Javier! ¡B! ¡Correcto! ¡Woohoo! Siguiente desafío. ¿Qué lugar fue declarado área de importancia para la conservación de las aves? A. San Javier B. Santa Rosa D. Calchines C. Bariloche Muy fácil. Es muy fácil. ¿No te pasaba a veces en los exámenes cuando íbamos a la escuela que había multiple choice y dudabas si era muy fácil la respuesta? Si era muy fácil vos decís acá hay una trampita seguro. ¿Cómo? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero en este caso no sé si hay trampita, ¿eh? Me parece que... Bueno, si lo relacionamos con la pregunta anterior tal vez... ¡Ay, pero no! ¡Shh! No sé qué pensar. No sé qué pensar. Nada, nada. Perdón, Clementina. Chicos y chicas, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? ¿Vamos con San Javier? ¿Vamos con San Javier de nuevo? A ver, a ver, a ver la C. La A. Dale. A. Respuesta Correcta. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Suspenso! ¡Suspenso! ¡Qué bueno! A ver, sigamos, dale. Tercer desafío. ¿Qué es un albardón? A. Trozos de tierra alta elevados en las márgenes de los ríos, lagunas, esteros y charcas. B. El nombre de un famoso videojuego. C. Algo blanco que se pone sobre una silla para sentarse más cómodamente. Jajajaja. Jajajaja. Ese es un almohadón. Jajajaja. Jajajaja. Yo esa me la acuerdo. Yo también. Me la acuerdo porque era un paisaje muy bonito. ¿No? Que pensamos que era un dique. Que pensamos que era un dique. Y justamente hablamos de eso, preguntamos al reportero. Tal cual, que conocimos a ese nuevo amigo muy simpático. Chicos y chicas, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Vamos, señalando la pantalla. Ya, 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 ya. La B. La C. Se ponen de pie y señalan la pantalla. A ver. ¿Lo decimos? Lo decimos. A la una, a las dos y a las tres. A. Respuesta correcta. ¡Vamos! ¡Nos queda un solo desafío, Mar! Último desafío. ¿Qué función del control remoto mágico usa Marta cuando Mau no quiere prestarle los binoculares? A. Retroceder. B. Adelantar. C. Pausa. Chicos y chicas, acá tienen que responder solitos y solitas. ¿Eh? Porque, bueno. Bueno. Nos implica esto. Sí, este. No vayas a usar esa función ahora que estoy manejando, Mar, ¿eh? Puede ser muy peligroso. No la voy a usar la función. No la voy a usar. Muy peligroso. Solo muestro el objeto en cuestión para inspirar a los chicos y a las chicas a que les baje la respuesta. A ver, chicos y chicas, ¿se acuerdan cuál es la función que usa Mar? Ok. Vamos entonces con la C. Vamos con la C. C. Pausa. Correcto. ¡Woo! ¡Felicitaciones! ¡Yupi! ¡Ey! ¡Tenemos energía! ¡Vamos! ¡Podemos seguir viajando! ¡Sí! ¡Qué bueno que ya tenemos energía! ¡Y qué rápido pasó este viaje! ¡Sí! ¡Como si alguien hubiera apretado el botón de adelantar rápido! ¡Bienvenidos! ¡Ay! ¡Qué hermosa provincia! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Estoy muy entusiasmada con todos los lugares que vamos a conocer! Sí, Mar, pero lamentablemente ya se nos terminó el tiempo del programa. Así que nos reencontramos mañana para seguir viviendo muchas más aventuras. Chicos y chicas, los esperamos ahí, que el viaje es con ustedes. ¡Sí! ¿Nos despedimos con un poco de música? ¡Por supuesto! Clementina, un poco de música de despedida, por favor. Reproduciendo música de despedida. En cada ciudad hay una historia. En cada pueblito una canción. En cada paraje un personaje. Con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa. De Humahuaca al Viguel, Viena al Sur. Ríos, bosques, hielos y montañas. No importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, subite y vení. Vamos a dar una vuelta por todo el país. Arte, música, historias, bailes y ricas comidas. Por caminos, calles y avenidas. ¡Qué asombrosos son los viajes con samba y con nina! ¡Ay, qué linda que es nuestra Argentina! Para esta aventura no hay pasajes. Nadie va a perderse esta excursión. Ya tenemos listo el equipaje. Tu boleto es la imaginación. Vamos que ya empieza el viaje con samba y con nina. Vamos por las rutas argentinas.